En las casillas de color violeta se pueden tomar o descartar cartas de habilidades. Solo se puede tener hasta un máximo de 8 cartas en todo momento y se tiene que leer en voz alta, al tomarlas o al dejarlas. Los tipos de cartas de habilidades son formación y experiencia, información, factor humano y equipamiento. Es obligatorio para poder realizar la actividad tener al menos una carta de cada habilidad. Las cartas de habilidades tienen un valor oculto entre menos 15 y más 15. El número que aparece en la carta no indica que la carta es ni mejor ni peor. Y es el número que se introduce más tarde en la aplicación. Cuanto mejor es la selección de las cartas de habilidades, más se favorece conseguir la actividad.